Hoy ya rotularse con ese título. Lo que sí intentamos es sostener el semestre pasado. Obviamente intentar mejorarlo desde el juego. Después hay veces que los resultados se dan o no, pero creo que el equipo demuestra solidez, demuestra madurez, demuestra que tiene ganas de seguir haciendo, que no nos conformamos con un semestre bueno. Pero esto es largo, hay que seguir mejorando. Es el plantel más joven de la Superliga. Y todo este tipo de cosas nos hacen más que hacernos crecer. Ganar minutos, ganar situaciones. Hoy quizás el 2 a 1 nos hace pasar por una situación que no es linda, por cómo terminamos, pero viene bien para agarrar madurez y para mejorar en el carácter. Pero en general creo que estamos encaminados a seguir evolucionando. Diego, Eduardo Montevero para la Tiana Humedad de Cadena 3. Después del segundo gol, ¿hubo cansancio o exceso de confianza para dejar que Newell se acercara más? No, me parece que lo tengo que ver más tranquilo, pero te hablo de la sensación que me dio que nos faltó terminar de liquidarlo. Y como saben ustedes, el 2 a 0 es un resultado peligroso. Cuando Newell encuentra el 2 a 1 no pasaba nada y a partir de ahí sí se generó algo. Pero me parece que no pasó por el cansancio ni por el relajo. Me parece que nos faltó definirlo y eso es lo que generó esa sensación de duda quizá que te quedó a vos, pero lo tendría que ver bien.